Buenas tardes, soy Hildemaro Correa, estamos reunidos con el maestro Julio Estrada, creador sonoro, uno de los máximos exponentes de la música de las vanguardias, no solo en México, sino reconocido también a nivel internacional y pues bueno, estoy muy contento, yo tomé clases con él en su laboratorio de creación musical durante dos años y pues bueno, es increíble lo que ustedes están a punto de presenciar de la viva voz del maestro Julio Estrada. Julio, ¿quieres platicarnos un poquito cómo es tu inicio? ¿O ya estás aburrido de platicar tus inicios? No, yo no me aburro casi nunca hablar de mí mismo, ¿no? Ah, bueno, perfecto, porque de eso se trata esta plática. Ya, 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 bueno, pero podremos irnos concentrando poquito a poquito al final en el tema, ¿no? Pero en fin, ¿cómo fueron mis inicios? Bueno, primero que nada, cuando termine de explicar cómo fueron mis inicios, tendré que decir que no soy un creador sonoro. Lo que me importa es seguir creando música. O sea, yo no dejo de recurrir a la palabra música, para mí es fundamental. Música es una creación del conjunto de recursos de la mente. Es una creación que afecta a la percepción, a la memoria, a los sentidos, al cálculo incluso, de cómo se hace, y sobre todo la imaginación. Es decir, son imaginaciones libres. ¿Por qué digo que soy un creador musical más que un creador sonoro o un compositor? Un creador sonoro piensa que se crea con el sonido, pero le falta el ritmo. Claro. Y otro, un compositor le falta libertad, porque lo que he aprendido ha sido recetas, una tras otra. Sí. Una tras otra. Bueno, ¿cómo fueron mis inicios? Mira, un día vi yo el gran dictador de Chaplin. Ok. En el cine tenía 10 años. Y en la escena donde está con el enorme balón, tirándose en la mesa, haciendo juegos, tira con las patas, con la mano, luego se levanta con las pompas, y mueve al mundo. Yo sabía que iba a ser una tras otra cosa, una tras otra, una tras otra, me lo adivinaba. Decía, ahora va a ser esto, ahora va a ser esto, otro, esto, otro. Lo entendí ahí instantáneamente y dije, caramba, yo creo que ya no voy a ser actor, porque aquí hay quien lo hace. Un año después me encontré en la calle, en plena Colona Roma, donde yo vivía. Y de pronto comencé a escuchar música. Esto se parecía a Verdi. Pero yo podía mover la melodía y la orquesta, era una orquesta completa. Y yo disfrutaba de mover aquello a mi gusto, cambiarle el orden, ponerlo como yo quisiera. Y aquello funcionaba. Me quedé pasmado en plena calle. Bueno, fundamentalmente en la Balqueta, ¿no? Fue uno de los momentos más importantes de toda mi vida y me iluminó. Llegué a mi casa y dije, mamá, voy a ser músico. ¿Qué edad tenías? Diez años, once, once años. Mi madre dijo, no, músico no, de ninguna manera. ¿Tu mamá? Mi madre, sí. ¿Vivía tu papá? Sí, 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 mis padres eran españoles. ¿Él qué decía? Bueno, le asustaba tener un hijo músico, porque él había sido militar, ingeniero, matemático. Y pues veían más bien con mucho temor, acababan de pasar la guerra civil española. Él fue jefe del Estado Mayor Central de la República. ¿De acuerdo? Jefe de la inteligencia militar también. Y del lado de mi madre, después descubrí que había tenido dos hermanos fusilados y uno de ellos quería ser músico. Entonces, mi madre me vivió de alguna manera como su hermano muerto. Y no quería, no quería que fuéramos, al menos yo, músico. Entonces, bueno, se opuso y me hice un piano con tenedores y cuchillos y con las grandes enciclopedias de mi padre, pues servían de peso para que yo pudiera activar mecánicamente. Durante un año hice todos mis estudios, pero inventaron que yo no pasé el examen de secundaria. ¿De examen de secundaria? ¿Para qué? ¿Para qué pasarlo? Eso era además una tontería, una tontería. Totalmente. Claro que lo pasé, pero me lo inventaron y me dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Dije, tienes que hacer la secundaria y la preparatoria y una carrera y después ya serás rojeras. Hice la secundaria y era muy violento aquello, ¿no? A los 14 años dije, me largo de esta casa, no quiero saber nada más de ustedes, son unos idiotas y lo que quiero es hacer música. Ah, pues vete a donde quieras, pues me largo. Me vine en dirección del conservatorio porque yo creía que en el conservatorio había músicos, luego ya me di cuenta de que no había tantos, ¿no? Y ya en esa dirección me alcanzó mi hermano y me dijo, no, no, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Dije, no, es una trampa tuya con mis padres. Yo me voy. ¿Pero dónde vas a ir? Donde sea. ¿Al conservatorio? No sé qué voy a hacer, pero que voy a estudiar música, voy a estudiar música, se acabó. Dijo, no puedes hacer eso. Dije, sí, es lo que voy a hacer. Y me dijo, pero mira, voltea para atrás. Voltea para atrás y eran mis padres, cada uno con un pañuelo blanco en la mano desde la ventana, en un cuarto piso. Yo dije, es una trampa, ¿no? Ahí no regreso. Me dijo, mira, si no te dejan, me voy contigo. ¡Guau! Pero bueno, de acuerdo. ¿Era tu hermano mayor? Mi hermano mayor, sí. Ok. Y regresé y dije, mis condiciones son estas. Van a comprar un piano, me van a pagar clases y no me van a molestar. Sí, voy a hacer la secundaria, ya había terminado, voy a hacer la preparatoria, pero eso de estudiar una carrera, eso está por verse. No, tienes que ver. No, por el momento cumplo esto. Y así fue, lo cumplí. Y en un momento, en el que fui a inscribirme a la universidad, había terminado ya la preparatoria, en la ventanilla le dije a una persona que se ocupaba de música y de enfermería. Curiosa universidad, ¿no? Nos ponían juntos. Y me conocía, la había yo conocido en la Facultad de Filosofía y Letras, que era alguien que sabía literatura. Ya. Y me dijo, Julio, te inscribo en música. Y dije, no. Dice, Julio, te inscribo en música. Dije, pero es que mis padres, habla con tus padres. Esa persona que estaba en la ventanilla era Cristina Pacheco. ¡Guau! Y le debo ese momento... Le debemos. Sí. Bueno. Bueno, de cualquier manera habría yo llegado a esa decisión, pero en ese momento, dije, de acuerdo. Entonces, yo quedé a mi casa y dije, se acabó. Y a partir de ahí, ya, mis padres, he perdido un hijo. Así, bueno, está bueno. Píérdanlo, pues yo me gané a mí mismo. Muy bien. ¿No? Ok. Entonces, ese fue el inicio. Un poquito largo, ¿no? No, está muy bien. Es que está muy interesante el proceso. Ya. Sí. Este... A mí me ocurrió lo contrario. Yo tuve el apoyo siempre incondicional de mi padre. Y de mi madre y de toda mi familia. Entonces, para mí es sorprendente la voluntad que puede tener el ser humano cuando tiene un objetivo ya que quiere realizar, ¿no? Mi padre lo primero que hizo fue comprarme un piano y inscribirme en el conservatorio. Le entró la duda. Le entró la duda en un momento dado. Se preocupó por mi bienestar económico. Entonces, cuando el terremoto del 85 aquí en México, casualmente, se encontró con una estudiante de música del conservatorio panameño. Era este... Ahorita se me va el nombre. Ya él, él ahorita dirige la Sinfónica Nacional en Panamá, etcétera. Este... Y mi papá le preguntó, ¿pero se puede vivir de la composición? Y lo que él le contestó fue, si eres bueno, sí. Yo diría que no. Y esa respuesta, nada más para... Esa respuesta fue la que le dio el sí a mi papá y mi papá me dio el sí a mí. Y este... Me consiguió una beca del ejército panameño para venirme a estudiar música, composición aquí a México. Mi papá era... Él llegó a ser capitán médico del ejército panameño, cuando él no era de carrera militar. Te digo que los militares dan hijos músicos, afortunadamente. Él era amigo de Omar Torrijos, ¿te acuerdas de Omar Torrijos? Sí, cómo no. Bueno, él era amigo de él y Omar lo... El general lo apreciaba mucho, porque era de los pocos médicos que por voluntad propia y por un amor hacia la política de salud pública de Torrijos, iba a la montaña panameña, a las giras médico-asistenciales. Entonces, pues bueno, Torrijos lo apreciaba por eso. Y pues somos en ese sentido casos distintos, pero me es... Lo que cuentas es sorprendente. O sea, ¿cómo lograste que tus padres cambiaran de opinión? No tenían más remedio ellos. Les demostraste que si no, se acababa y punto. O sea, te ibas y se acabó. Para mí era muy claro. Sí, entonces, ¿esa voluntad? No era tanto la voluntad. ¿Sabes? De niño yo leí muchas biografías de músicos. Me refiero a la voluntad como Schopenhauer. Sí, sí, sí. Yo digo, de niño había leído muchas biografías de músicos y me inspiró en la biografía de Bach, el momento en el que él decía dejar la casa familiar para irse a buscar a Bustejude. Él ya tenía formación de músico, no estaba abandonada. No, ya. Abandonó la casa del hermano, el hermano era un poco cabrito. Sí. Y realizó eso y, claro, esa biografía de niños era contada cuando se tomó una varita y se puso un pañuelo. Exactamente lo mismo hice yo. Así es. Una varita, un poco de ropa, los che así en una toalla, una cosa así. Y che, un papel pautado, un lápiz y una goma. Eso fue todo lo que me llevé. Sí. Y dije, no quiero nada más, no necesito nada más. Y dije, ¿a dónde voy? Pues como un perro con olfato y a donde hay músicos. Sí. Ahí voy. ¿Sabes algo, Julio? Ese poder que tiene la música, seguramente si me hubiera tocado el mismo caso que a ti, igual. Y creo que hay muchos casos de esos. Tengo un alumno que lo preparé durante unos meses para el examen de admisión en clarinete, en la UNAM. A él ya lo habían rechazado. Y creo que se lo dijeron incluso directamente porque él tenía 27 años y no lo dejaron entrar, no por fallas técnicas, sino por la edad. Entonces, este... Eso es relativo. La edad es lo que pienso yo, la edad es relativa. O sea, no necesariamente si eres joven te van a convertir en un gran músico. Pueden pasar muchas cosas en el camino. Pero este muchacho me demostró que sí podía ser músico. O sea, sí nos pusimos a darle duro al entrenamiento auditivo, a la lectura, a la armonía sobre todo. Porque los conservatorios te exigen por lo menos tres años de conocimientos en armonía. Y bueno, yo en 11 meses preparé a dos alumnos y los dos entraron. Uno al Conservatorio de Querétaro, a la Universidad Autónoma de Querétaro, en composición. Y el otro, este muchacho de clarinete, al Conservatorio de Toluca. No son las mejores escuelas del mundo, pero pues algo, por lo menos biblioteca tendrá donde puedan consultar. Ninguna escuela de música es buena. En la medida en la que lo que les interesa son las técnicas, los sistemas y desarrollar habilidades. Pero ninguna desarrolla el potencial que está ahí todavía sin haber sido tocado. Uno va a estudiar música porque uno no entiende de qué se trata. Dice, bueno, quiero ser músico, pero ¿cómo le hago? Yo lo sabía muy bien, cuando me quedé pasmado en la calle. Eso sí que lo sabía yo. Pero no sabía cómo organizarlo. No sabía cómo pasar de ahí. Al signo. Una de las peores cosas que tienen los músicos, y digo tienen porque yo no me considero de ese grupo, es la necesidad de comunicar todo por signo. En vez de comunicarlo todo al oído. Qué aberrante, ¿no? Es como si un pintor tuviera que utilizar símbolos o signos para pintar. El pintor llega, ve el color, ve la tela, ve en su imaginación y hace un trazo. Sigue el trazo y va dando más trazos hasta que lo entiende. Y poco a poco va construyendo aquello y dice, por ahí va, por ahí va, se va enterando según pinta. Y a veces es un pintor libre, si está haciendo un retrato, también puede ser que diga de esta manera voy a hacer el retrato. Pero un músico, caramba, parecemos sordomudos, que me perdonen los sordomudos por la ofensa. Porque para decir, quiero que suene esto, tengo que consultar el abecedario y decir, esto solamente puede sonar como si bemol o mi bemol, como tu alumno del contento, nenete, y nada más. Y esto, si bemol y mi bemol se combinan solamente con estas otras notas y nada más. Y lo único que te transmiten es una prohibición en vez de un permiso. Un obstáculo. Un obstáculo, sí, es decir, por aquí no puedes pasar mientras no entiendas este vocabulario, es decir, este sistema de signos. O sea, aquí nos comunicamos en silencio. Bueno, es que me parece una comunicación de idiotas, francamente, de idiotas. Si un arquitecto dice, a ver, ¿cómo quiere hacer una casa? Pues se pone y dibuja o toma unos papeles y unos cartones y van construyendo una maqueta y dice, pues, por ahí va, lo explora. Un pintor, como ya dije, un bailarín que comienza a hacer giros, etcétera, ¿no? Un actor, pues, como Chaplin, ¿no? ¿Había que estudiar mucho para eso, para ser Chaplin? Yo creo que no. Pues, ¿a qué se podrá deber eso? Eso, o sea, me recuerda los orígenes de la escritura musical occidental. No vale la pena eso, no vale la pena. Que creo que es la génesis de lo que estás hablando ahora. Es decir, nosotros necesitamos tener algo para poderlo comunicar a otros. Pero nos ocupamos más de comunicarlo a otros que comunicárnoslo a nosotros. ¿Cómo es posible que yo tenga que pensar en código para hablar con mi propia imaginación? Eso me parece una tontería, una atrocidad. Es decir, es un contrasentido. Si tú le dices a alguien que te diga qué es lo que está escuchando, si me hubiese dicho un maestro, ¿qué estabas escuchando? Pues yo oí una orquesta. ¿Y cómo la oías? Yo comienzo a verbalizar eso, a describir, a nombrar aquello que sonaba. Voy a entender. Pero si me dicen, ah, escuchaste una orquesta, es muy complicado. Claro, cuando llegues a quinto o sexto año, tendrás orquestación. Pero es que el maestro o es tonto desde que sus padres eran novios o piensa que el tonto es el niño. El niño no es tonto, lo atontan. Entonces, no hay un lugar peor para perder la libertad y hacerle perder la libertad a alguien que un conservatorio o una escuela de música. No hay un lugar peor. ¿Por qué? Porque no les interesa saber qué oye el otro, sino decir al otro lo que oye el maestro, lo que ha oído la tradición, lo que se oye y lo que se debe oír y lo que no se debe oír. Yo tengo en mi haber más disgustos con maestros, más expulsiones. Tengo la honra de haber sido expulsado del conservatorio. ¿Dónde queda? Por acá, por allá. Acá, acá. Bueno. Pues ya somos dos porque acuérdate bien que a mí me expulsaron de la UNAM. Bueno, muy bien. Mal hecho. Mal hecho. Te iba a decir muy mal. Mal hecho, mal hecho. Del conservatorio, en el momento en que yo entendí que quien quería enseñarme algo no entendía lo que yo estaba pensando. Y dije, perdón, pero con usted no puedo seguir hablando. Y me ocurrió. Pero no solo esta persona, sino cualquier otra persona. Así que he conocido a los mejores, los más grandes maestros. No te entienden. Y muy pocos entendían de qué se trataba. Sí. En realidad, quien quiere ser músico y quien entiende, quien logra entender quién es o qué problemas tiene, se pone a estudiar por cuenta propia. Es el autodidacta el único que encuentra cómo librarse de una educación que te están llevando de la mano. Y tienes ya 30 años y te siguen llevando de la mano. Sí, así es. ¿Esto qué es? Así es. Tienes toda la razón. Yo lo viví en carne propia después de mi expulsión de la UNAM. O sea, yo el 80% de lo que sé de música o lo poquito que sé de música, el 80% ha sido por mi cuenta. Un 10% por tu laboratorio de creación musical. Yo no me atrevo a... Y el otro 5% sí, algunos maestros que son honrosos, son honrosas excepciones. En el laboratorio de creación musical yo considero que a quien hay que atender es al alumno o a la alumna. Es decir, ellos vinieron porque escucharon ruidos, no entienden lo que traen en la cabeza, no entienden qué es lo que pasa. Entonces hay que ayudarles a entenderlo. Vamos ahí, vamos a descubrir qué es lo que quisieran obtener. Es curioso, digo, desde luego es muy difícil lidiar con el oído. O sea, ¿cómo describes un perfume? ¿Cómo describes un sonido? Tenemos en nuestra lengua y en la lengua de todos, casi todos los humanos, no hay una educación que nos enseñe a describir lo que oímos, a nombrar lo que oímos. En unos momentos va a sonar un trueno, pero todos diremos que es un trueno. Pero ya lo conocemos. Lo tenemos clasificado. Es decir, decimos trueno y con eso creemos. Y lo podemos oír, aunque no esté... Lo oímos, pero... Nada más con hablarlo, ya lo imaginamos. La palabra trueno, ya para nosotros es un signo. Nuestro idioma es un signo. ¿De qué? De un ruido. ¿Y ruido? ¿Qué es eso? ¿Ruido? Pues también es otro signo. ¿Qué quiere decir? O sea, aquello que no suena como aquello que conocemos. O que suena mientras estamos tratando de oír otra cosa. Como interferencia. Pero, a ver, ¿y un ladrido? Igual. ¿Qué ladrido escuchas tú, tú o yo? El ladrido que tenemos en la memoria, en la imaginación. Claro. El que nos cae bien, el del perro que conocemos, el de uno que conocimos. El ladridito, a lo mejor uno. O el ladridote otro. O sea, lo vemos en distintas perspectivas. Pero, ¿nos hemos puesto alguna vez a decir cómo suena un ladrido? ¿Analizarlo? Sí. Pensarlo. Sí, pensarlo. Decir, bueno, a ver cómo suena. Si nuestra percepción es aquello que reciben los sentidos y explica la razón, no basta con decir, es un trueno, es un ladrido, es un ruido, es música. No basta. Hay que saberla describir. No hay mejor manera, ni otra forma. ¿Y es ahí donde entra el concepto o la idea de macrotimbre? ¿Podría ser eso? No necesariamente. ¿O qué es el macrotimbre? Sería saltar a otra isla. Entonces continuamos. Sería saltar a otra isla. Continuamos, continuamos. Mira, para mí nombrar la escucha es una de las búsquedas más recientes que hago. De acuerdo. Eso es lo que me inquieta, porque me he dado cuenta a través de la educación, se lo uso otra vez de mi propia ópera, que gente como Rulfo, por ejemplo. Que lo conociste personalmente, tengo entendido. Apenas, especialmente muy poquito, pero suficiente como para entender. Rulfo en sus cuentos, en su novela, te va describiendo con palabras aquello que se escucha. Por ejemplo, a mí la visión o digamos la figura más atractiva es cuando dice en Pedro Páramo al inicio, cuando se encuentra Juan Preciado con un fantasma, dice, su voz eran hebras humanas. ¿Cómo suenan las hebras humanas? No te deja ya un, o sea, como esa figura. Una tarea de pensar. Exacto, de pensar o de ponerte a imaginar a qué suenan esas hebras humanas. ¿Qué tipo de hebras serían? ¿De qué material estarían hechas? Sí, o ¿a qué te suena? ¿A qué te suenan unas hebras humanas? O sea, ya es una figura, es una referencia que al menos no dice, su voz me daba miedo. Tenía voz de fantasma. Bueno, entonces todos nos vamos a ir con, uuuh. Fantasmagórico. Sí, sí, o lo que hemos aprendido en las caricaturas, ¿no? Sí. Nuestra educación ha sido caricaturesca en mucho. Sí, la tele nos educó, bueno. Sí, y el cine también. Entonces, todos esos elementos que nos han configurado auditivamente, no nos dejan entender bien, no nos sensibilizan. Y el gran problema que tenemos es que mientras menos sensitivos seamos, mientras menos inteligibles seamos, mientras menos perceptivos seamos, dije tres veces seamos porque la primera vez dije seamos, me corrigo. Mientras menos seamos todo eso, menos vamos a poder disfrutar de crear por nuestra propia cuenta. Siempre estaremos pidiendo permiso. A la historia. A la historia, a los sistemas, a los tratados, a lo que hizo este, al otro, al otro. Exactamente. Si quisiéramos entrar al camino de la historia por una puerta que tiene una combinación muy difícil, no se puede entrar ahí fácilmente. Hay que, no sé, indagar cómo es la cerradura, que es algo tan perverso. Las cerraduras para entrar a la historia de la música, para entrar a lo que se considera que es música, que no tiene sentido. Entonces, de ahí vuelvo al inicio. No soy creador sonoro, sino creador musical. Fíjate que mencioné creador sonoro porque creí que esa era, equivocadamente, ahora ya lo vi, que esa era tu idea, que más que música, era sonido. No, 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 no. No si fuera sonido sería muy pobre. Es una confusión mía que me viene de hace 20 años, que algo que habrás dicho que no te entendí, en el laboratorio de creación musical, pero ya por el nombre está, el laboratorio de creación musical, no el laboratorio de creación sonora. Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, ¿por qué digo música? Yo no dejo de pensar que quienes crean música tienen alguna magia, ¿no? Es decir, un músico hindú que canta, o toca la cítara, o hace los ritmos, por poner un ejemplo. Hay unos músicos que te transmiten más esa magia, de la misma manera que te lo transmite Schubert. Yo creo que fue de los poquísimos músicos que entendió lo que eran las emociones y el afecto, expresado de una manera tan sencilla, tan directa, casi, casi tan popular. Sí. Sí, tan... Que no tiene demasiada especulación y, sin embargo, se lo inventa todo. Rústica, incluso por momentos. Sí, se lo inventa todo con muy poquito. Sí, con muy poquito, pero hace unas cosas. Pero ese poquito es justamente... Oro molido. ...aquello que le permite llegar más lejos, ¿no? ¿Más lejos de qué? En el sentido de la emoción. Su emoción no está controlada, no está cuadriculada. Sí. La técnica no lo avasalló. La técnica de aquella época no lo avasalló, él la superó. Tenía 50. Sí. Bueno, tuvo que estudiar con una cantidad de tipos rígidos. Bueno, Haydn era bastante bueno, pero, por ejemplo, con Salieri. Tuvieron que estudiar con ese tío. Ya me imagino. El maestro de Salieri. Sí, sí, sí. El mismo. Sí. Pero, digo, el hecho de que Schubert incluso cometa faltas de armonía, me parece magnífico porque creo sonoridades que no estaban permitidas. Sí, así es. Pero que sí, no son fallas. No creo que sean... Un poquito de este queso. Sí, buena idea. Ahí va, este trocito de acá. Ya. Obviamente las hizo totalmente conscientes. Tal vez haya encontrado en Schubert errores ortográficos, ¿no? Según el sistema armónico. Pero, o sea, Schubert podía hacer una modulación sin pasar por ningún tipo de... Por ejemplo. De dominante auxiliar, o sea, directo. Y tuvo éxito en su momento. No me conozco bien la biografía de Schubert. No sé qué tanto rechazo haya tenido su música en aquel momento. Creo que sí triunfó. Había las Schuberteadas en Viena. Donde presentaba dos canciones y con amigos, se hizo de muchísimos amigos. Y le tocó Beethoven como contemporáneo. Un poco más viejo Beethoven, tal vez. Sí, claro. Era la figura más importante en toda Viena, ¿no? Schubert era una figura muy pequeñita. Beethoven es otra cosa. Beethoven es, justamente, Beethoven ladra. O sea, Beethoven no se comunica a través de una melodía. ¿Por qué? Porque era sordo. ¿Cómo se comunica un sordo? Oiga, 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 ¿no? Un sordo, fíjate cómo se comunica un sordo. Mejor que un músico. Los músicos solamente los escriben así con su... A ver, ahí está lo que quise decir. No, Beethoven se comunicaba a golpes. Aquí está, golpeaba la... Te imaginas a Beethoven pidiendo su cena en una taberna. No. ¿Qué hacía? Quería un poquito más de cerveza. O sea, todo era por señales así. Pues yo creo que debió de producir cosas para que nosotros escucharan. ¿Cuánto en Beethoven hay de música militar? Nosotros somos hijos de militares. Él que no era hijo de militar. Pero ahí tenemos un referente para nuestros padres. Los militares escuchan señales. Alerta. ¡Tadá! ¡Pam, pam! Sí. Beethoven está hecho de llamadas militares. Una gran parte de la música de Beethoven... ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Param, pam, pam! Por ejemplo. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam! ¡Exacto! O sea, aparecen llamadas militares. La tercera. La séptima. ¡Pim, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! Sí, sí, sí. ¿Qué está haciendo, señores? Escuchen. que es el antecedente de su segundo movimiento de la novena y lo que dices la señal la señal es fundamental es decir, es el aviso él se comunica mediante señales no signos utiliza los signos claro, pero en el fondo lo que está aportando es una señal cuidado ahí viene la tormenta pim, 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 pam pam, 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 pam pim, pim, pim pregunta, pim, pim pim, pim, responde es muy, muy elemental pero es tan elemental que es fundamental sí, y funciona perfectamente se comunican los pájaros se comunica un perro, los animales excepto los animales humanos pues sí a menos que haya un Beethoven muy interesante todo esto que comentas de Schubert de Beethoven este tenemos ya poco tiempo para continuar con la plática me gustaría que nos platicaras ¿qué es el continuo? ¿por qué lo preguntas? porque quiero aprender quiero saber qué es el continuo a ver si me apego a la corriente ¿por qué me lo preguntas a mí? porque tú eres el creador de ese universo musical hasta donde yo tengo entendido Mishenakis creo que fue el iniciador pero tú eres el perfeccionador ¿quién sabe ahí? el continuo es algo que ha existido en música desde yo creo que desde la creación es como si dijéramos hay músicos que les gusta conocer cada uno de los puntos y otros a los que les gusta conocer más el gesto y cómo se mueve aquello te diría por ejemplo sería exagerado decir que un músico como Bach que le gusta tener un control de cómo se mueven cada una de las cosas un control matemático es distinto de un músico como Mozart Mozart se inspira más en la física más en la física que en la matemática pero a mí hay esos dos tipos de músicos y me parece que aquellos que estamos más cercanos a la física tendemos a derivar más en la gestualización de aquello que se mueve en la música por ejemplo Mozart por ejemplo Schubert por ejemplo Chopin por ejemplo Ligeti Cenakis encontramos que es alguien que está entre dos campos uno quiere ser matemático controlar ok y propone unas rectas que son los deslizamientos del sonido los glisandi pero estas rectas no son tan curvas no como quisiéramos es decir son más bien discontinuas están de este lado la flexibilización digamos que plantea el continuo es aquello que busca cómo se mueve el objeto imaginado o cómo se mueve el objeto escuchado más que significarlo mediante cortes rápidos un glisando es un corte rápido una altura fija es un glisando simplemente es un cambio de ángulo una curva es otra cosa la diferencia entre estructuras hechas a partir de rectas de cuadrados de cubos de hipercubos de cubos dentro de cubos dentro de cubos dentro de cubos no son como muchas líneas rectas que son tan pequeñitas que no se notan en la circunferencia al final eso es un círculo al final eso es un círculo pero digamos que la la idea de un de un continuo es más ubicarse en una esfera la esfera no hay por donde hacerla todo escapa no hay mayor espacio de movimiento que el de una esfera no hay otra cosa más que moverse estar en un cubo tus opciones son de este punto a este de este punto a este e incluso la diagonal como es Grisandi de este punto a este o de este punto a este pero vas por medio de rectas en un mundo eminentemente rectilíneo no existe lo continuo como Pitágoras como perdón Euclides ¿no? si bueno pero había curvas en Euclides si curvas y rectas no diría que es más no es tan abstracto como lo sería el contraste entre la matemática y la física la física no es no es una abstracción bueno se requiere hacer una abstracción para entender un fenómeno debería ser un conjunto de abstracciones que te permitan reproducir formulas matemáticas algo que se mueve algo que se desplaza algo que tiene una transformación de espacio tiempo entrevistaron una vez a Einstein y le preguntaron si le gustaba la música digo sí porque usted toca el violín señor Einstein sí toco el violín entonces le gusta Bach dijo no necesariamente es mi predilecto ¿cómo? ¿no es Bach el músculo matemático? sí entonces ¿por qué a usted no le gusta? yo prefiero Mozart dijo pero Mozart Mozart ¿qué es eso? ¿no? o sea no tiene nada de matemático sí pero en Mozart encuentro cómo se mueve el universo es el modo en el que se mueve el universo en Mozart yo me pasé seis meses mirando al techo a las vigas en mi casa para tratar de entender qué había dicho Einstein Einstein está suponiendo vamos a imaginarnos que Einstein que tenía mucha imaginación pensara en un encuentro de tiempos abstractos entre Bach y Mozart donde podría haber sido en Potsdam cerca de Berlín donde los dos tuvieron un año antes de morir Bach conoce a Jorge Federico quien le da un tema para hacer una fuga y hace la ofrenda musical Mozart Mozart conoce al descendiente de aquel que había conocido Bach y aquel que tocaba de León Chelo Mozart describe una obra uno de sus divertimentos o un quinteto recuerda ¿qué es lo que hace Mozart a diferencia de Bach en Potsdam? el monarca era un experto en el tiempo y a Einstein se le ocurre por ejemplo decir que había una carrera en la que estaban varios corredores en los jardines de Potsdam corrían en círculo y se trataba de correr con el tiempo más justo más preciso el que ocurriera a 120 o a 80 o a 84 era el más preciso entonces invita a Bach y a Mozart a presenciar esa carrera Bach observa la carrera y se fija como estaba casi ciego en el corredor X que le vamos a llamar el corredor X tenía una peluca dorada o plateada y lo sigue sin perderlo de vista Bach se ubica justamente en el centro de aquel jardín y le sigue la pista hasta que llega ¿cuál es es la relación de Bach con el corredor? es una imitación exacta es una diagonal no altera nada es la copia exacta de esto es como si este fuera el tema de la fuga y esta es la imitación ¿qué hace Mozart? nos ayuda mucho haber visto la película Amadeus en el momento Mozart está en el centro junto con Bach en el momento en que se echan a correr Mozart se echa a correr en dirección contraria se los cruza se va por acá hace una serie de galigo leo está y de pronto se encuentra en el mismo punto que el otro no terminó en el mismo punto está prohibido no para Mozart ¿qué fue lo que hizo? la información de este círculo escrito por el corredor X no es la misma que todos estos espirales o serpentinas que hizo Mozart ¿no? ahí se nos habla de dos gemelos uno se queda en tierra y otro se va al espacio y cuando regresa aquel que estaba en el espacio o es más viejo o es más nuevo es más joven es más joven que el que se quedó en tierra que el que se quedó en tierra pasaron 70 años exacto muy bien las experiencias son distintas ¿cuál fue el recorrido que hizo el otro? ¿cuál fue el recorrido que hizo el que se quedó en tierra? casi ninguno se quedó girando junto con la tierra el otro no el otro evolucionó dentro del universo tuvo un comportamiento menos predecible pero a fin de cuentas coordinado con el comportamiento principal me recuerdas regresó a la tierra donde ya comprobada que un reloj en este piso se mueve más rápido las manecillas del reloj se mueven más rápidas que alguien que esté en la calle abajo ya hicieron estudios es mínimo obviamente no estamos hablando de que son mil metros de altura o seis mil metros de altura no pero sí de un tercer piso se pudo medir la diferencia entre el movimiento del reloj de las manecillas y resultó que sí efectivamente se mueven más rápido en un espacio más alto que la base del suelo de hecho Mozart se mueve más rápido que baja entonces ¿qué es lo que le atrajo a Einstein de Mozart? la relación con el tiempo para Einstein no hay un solo tiempo no hay un solo tiempo para Einstein hay un tiempo principal y tiempos alternativos otros tiempos que pueden estar dentro del mismo tiempo ok esa es la idea de pongámoslo en este sentido en Bach es la imitación exacta aquí tengo un mosaico lo imito exactamente aquí tengo un mosaico y le creo en torno al mosaico un ambiente que se mueve es decir casi casi la diferencia entre la perspectiva que sería Mozart y la imitación exacta A B tiene que ir con A B exactos no hay otra pero lo que hace esta idea de Mozart es que se va a otros a otros mundos a otras cifras a otros espacios y crea aquello que se relaciona con A B que puede ser AC o BC o BX pasa muta pasa por varias formas pasa por otras formas de tiempo es decir es más permisivo no todo es igual no todo es imitación es decir es mucho más cercano a la resonancia acústica que a la imitación canónica por último abusando un poquito de tu preciado tiempo y por lo que te pedí esta plática nos pudieras decir algo sobre murmullos en el páramo como aplicas todo esto como lo aplicaste o todo esto que nos has dicho como como entró en murmullos en el páramo o que nos puedes decir que quieres decirnos de murmullos del páramo porque ya en el en el nombre ya hay ya hay como un juego de palabras ya murmullos del páramo del páramo el el personaje es Pedro páramo pero páramo también es un páramo es un sitio es un lugar el problema no es tanto ese el problema fue que no se quiso que la ópera se llamara Pedro páramo un día poco unos días antes de la presentación me dijeron no esto no puede presentarse como tal yo había llevado cinco años de negociación sobre esto pero eso es menos importante entonces dije bueno Rulfo le llamó los murmullos a su primera versión de la novela y después Pedro páramo a mí Pedro páramo no me gusta como título me gusta murmullos es más musical pero páramo me está hablando del desierto entonces murmullos del páramo para mí significa lo que dice la novela y significa lo que yo quiero decir o sea lo que a mí me interesó de Rulfo básicamente y me interesan muchas otras cosas pero lo que me me atrajo con lo que hice click es con la manera en la que él describe el sonido sus referencias al sonido es increíble esa novela digamos que es una es una ópera en silencio es para mí es para mí el modelo y eso es lo que lo que me atrajo es decir habría que habría que crear algo que sonara como Rulfo pudo haber pensado que sonara claro según yo bueno yo cuando lo escucho con mi oído salvaje si no bueno eso de lo que hace Fátima Miranda y que lo he oído en otras en otras obras tuyas como mi clan ese ¿se siente bien? ¿se siente bien el demaro? es me recuerda como cuando uno tiene un sueño tan fuerte tan intenso que quiere uno como que gritar o despertarse ya ¿no? entonces esa es la idea que 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 ese es lo que escucho en murmullos del páramo no sé si esté equivocado totalmente fuera de de contexto pero si siento eso como cuando está y es y es como la voz de un muerto cuando uno está eh eh tratando de 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 escapar de ese sueño terrible y hasta a veces se despierta bueno a mi me ha pasado ahora que preguntas que si me siento bien pues a mi me ha pasado me he despertado con mis propios gritos pero ¿no? ¿no? entonces este es por eso que tengo esa imagen de 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 murmullos del páramo con con esa analogía cuando yo terminé de escribir un libro que se llama El sonido del Rulfo ¿lo conozco? el día el día que salió el libro me di cuenta que era el proyecto de una ópera que todo lo que había estado trabajando ahí en el fondo no era más que una investigación en parte sobre Rulfo pero en parte sobre lo que yo tenía como afinidad con Rulfo ¿cuáles son las voces? no son las voces de la ópera no es una voz fina pura etcétera no es una voz doliente una voz hecha de muchos recursos es una voz que tiene más que ver con el ser humano que con la idea de voz fija en la cultura europea hay un disco muy interesante y recomendable de la UNESCO es un par de discos que se llama La Voz ok son las voces o las canciones o los cantos en muchas regiones del mundo como se canta como se canta de distinto que padre eso es una enseñanza yo creo no haber inventado nada nuevo sino reunido muchas voces de muchos sitios o muchas voces de muchas voces en realidad y hay voces que estaban ahí en silencio dentro de la novela que yo quise hacer que se escuchara como a la manera que yo lo entiendo y que lo puedo entender que es haciendo que suene y desde luego claro si hay que todo eso puede ocurrir y otras cosas más cosa que te hizo sentir muy bien hablando si porque yo nunca tuve idea de como hacer una canción no no tuve idea decía aquí hay algo con lo que tengo una deuda no sé como hacer una canción no me gusta como suena la voz yo sé que tengo una buena voz porque estudié canto quise estudiar canto y una maestra me dijo a ver cante sí pero yo quisiera no sé con más libertad lo que salga de mi voz digo no no mijito no 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 eso no se puede no se me salga del huacán no se me salga para que el perro lo haga aunque le quemen el hocico aunque le quemen el hocico y esto no quema el hocico no pero al contrario es un refinamiento no encuentro yo otra música en el mundo o sea yo siento que tú Julio si te inventaste si te inventaste un universo paralelo o sea está tu música no paralelos exacto no apto paralelos no está tu música y estamos todos los demás en buena onda te lo digo y sin no lo creo no lo creo no es este por dorarte la píldora para nada o sea lo siento yo creo que mi música es con la de todos los demás es decir ah mira que bonito he aprendido en todas estas músicas primarias de toda la tierra pero no dejo no dejo y no dejaré nunca de oír las voces de aquellos que más me gustan como músicos es decir Schubert o Bach o Mozart o Schumann Schumann es mi favorito hasta ahí llego soy demasiado conservador fíjate que son tenemos los mismos gustos por eso digo que me gusta la música ya te entendí lo del sonido lo del sonido se puede ir a la chance si si porque si lo del sonido fue un error mío decirlo no no es un error porque además no lo siento yo así aquí no hay errores creí que tú lo sentías así y quise como que hacer un vínculo ahí que no me resultó porque conmigo no hay errores conmigo hay horrores o sea no tengas totalmente ningún problema bueno querido muy bien gracias Julio me tengo que ir a la chance tengo que tomar la carretera para llegar a mi casa bueno pues te deseo que tengas un excelente regreso a casa muchas gracias por esta invitación y muchas gracias a todos ustedes que han estado aquí echando la mano y dejándome comer mientras yo hablo muchas gracias Julio por haber venido hasta acá esto para mí es tal vez de lo más importante que haya hecho yo en mi vida como músico es esta entrevista conmigo 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 Gracias.